El influencer de la semana es conocido como el gurú de los negocios por internet. Ya.com, Softonic o Infojobs son solo algunos de los ejemplos que han convertido a Axel Serena en una de las voces más reconocidas en el mundo de las startups. ¿Queréis conocerlo un poco mejor? Hola, me llamo Axel Serena, soy emprendedor y business angel y este es un saludo para Trending Murcia. La verdad es que a mí la palabra gurú no es la palabra que más me guste. No sé, siempre me ha dado la sensación, me parece que es un poco grandilocuente. Lo que soy es una persona que lleva muchos años en el sector de internet y que estos 20 años que llevo en el sector me dan cierta experiencia y cierta visión del pasado, por lo menos. El proyecto en el que he participado, que más orgulloso, quizás sea ya.com. Es una compañía que nació en el año 2000 y que tuve la suerte de crear junto con todo un grupo de gente en el que había muchísimo talento. La verdad es que yo creo que animar a emprender a parados es un poco irresponsable. La gente tiene que emprender porque quiera emprender, no como una válvula de escape ante una situación económica difícil. En nuestro caso, la verdad es que es importante sobre todo las redes profesionales. En las redes como LinkedIn es donde más estamos nosotros metidos, es un lugar excelente para encontrar desde nuevos compañeros o un equipo de trabajo para crear una compañía. A veces ponemos el ejemplo de que muchas veces se confunde el networking con el not working. Entonces, hay otras redes que yo creo que simplemente las utilizamos para aparentar algo. Para poder decir los problemas de Twitter tendría que analizarla más en detalle. Pero también se decía lo mismo desde Facebook. Y Facebook ha encontrado un modelo de negocio rentable. Twitter tiene algo que muchos no tienen, una audiencia. ¿Cuántos medios de comunicación en el mundo tiene la audiencia que puede tener un Twitter? Seguro que encontrarán algún modelo para poder monetizar. Una vez ya tienes el tráfico y tienes la audiencia, sacar dinero de ello no es tan difícil.